Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Ha surgido otro aspecto desconocido de Alil Ibrahim Ceyhan. Alil Ibrahim Ceyhan ganó una gran reputación por su actuación en la serie de televisión Emane. Aunque Alil Ibrahim Ceyhan no quiere dar mucha información sobre él, su círculo cercano da información sobre él. A Alil Ibrahim Ceyhan le gustaba jugar Backgammon con sus amigos en su tiempo libre en el set. Se dice que el famoso actor, que juzga los momentos en los que no hay escenas, es muy bueno y asertivo en el Backgammon. Sus amigos dijeron que Alil Ibrahim le gustaba jugar al Backgammon con Scylla y que Scylla lo golpeó a propósito y se estaban divirtiendo mucho. Pero cuando Scylla dejó el programa, solo estaba jugando con Omerji y Siyu y Outhiak. La historia de amor de Alil Ibrahim con Sla Turcolu se hizo realidad. Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan, quienes han llegado a una etapa muy seria en su relación, están asombrados por su armonía. El amor les sienta muy bien. Los fanáticos de la pareja quieren escuchar las buenas noticias lo antes posible. Puede encontrar lo que se pregunta sobre Alil Ibrahim Ceyhan en la página. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.